El momento previsional de todos los jueves aquí en Telefe Noticias Tucman, primera edición. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, buenas tardes. La doctora Marínez Salvatierra, nuestra especialista. Y hay algo que siempre confunde y la gente pregunta y mucho. Jubilación por invalidez y pensión por discapacidad. Gran confusión, efectivamente, vamos a aclarar. La jubilación por invalidez es una prestación previsional que requiere de que haya un trabajador formal con aportes con un problema de salud que lo incapacita a continuar en actividad. Cuando digo trabajador formal con aportes, puede ser relación de dependencia, autónomo, monotributista. Estamos hablando de una persona que está en actividad y que, lamentablemente, al sobrevenir un problema de salud incapacitante, que lo va a determinar Comisión Médica, por supuesto, va a tener derecho, si cumple los requisitos de la incapacidad y la condición de aportante, va a tener derecho de percibir una jubilación por invalidez que tiene relación con su sueldo, tiene relación con sus ingresos. Es decir, ya sea en relación de dependencia o las categorías de autónomo, monotributista que la persona esté aportando. Por supuesto, hablamos de una prestación previsional con requisitos. Ahora, la pensión por discapacidad se llama técnicamente pensión no contributiva por discapacidad. Precisamente, el primer requisito es no tener aportes. Es decir, no es necesario contar con aportes. Puede acceder cualquier persona que tenga una incapacidad. De hecho, pueden ser niños, en el caso de niños o en el caso de insanos, tiene que actuar el papá, la mamá, el tutor, el curador en su representación. Obviamente, tiene que tener una incapacidad también que lo inhabilita. Pero acá lo que se cobra es un porcentaje del haber mínimo previsional que es del 70%. Actualmente, 30.000 pesos, las pensiones no contributivas por discapacidad van también aumentando cada tres meses. Y, obviamente, en ambos casos van a tener una obra social. Pero estamos hablando de la enfermedad sobreviviente de un trabajador que se va a jubilar en función de su sueldo y un problema de salud que puede ser desde un niño a un adulto que no tiene aporte y que hace una gestión personal, gratuita, que lo hace generalmente el padre, el curador, el responsable o el titular mismo ante el organismo de ANSES. Perfecto. Ahí están las diferencias fundamentales entre estos dos beneficios. Una jubilación por invalidez y una pensión por discapacidad. Así es. No tienen nada que ver uno con el otro. Nada que ver uno con el otro. Partimos de la base del trabajo formal en blanco y, por supuesto, una discapacidad. Pero en un caso con aporte y en el otro caso sin aporte. Y sin aporte va de la mano de un porcentaje del haber mínimo, que es 70% del haber mínimo previsional. Hoy son 30.000 pesos de pensión no contributiva por discapacidad. Muy claro. Gracias, doctora, por estar con nosotros como siempre. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta la otra semana.